... Camagüey, provincia cubana situada a unos 500 kilómetros al este de La Habana, es una de insignes personalidades que dieron fama al país. Entre ellos citemos a Nicolás Guillén, el poeta nacional, al doctor Carlos J. Finlay, descubridor de las causas de la fiebre amarilla, y a Gertrudis Gómez de Avellaneda, una de las voces más altas en la literatura hispana del siglo XVIII. Gracias por ver el video.